Quiero empezar a jugar hoy el Hogwarts Legacy. ¡Oh! Creación de personajes. Esto me gusta, chicos. Nos hacemos bien guapos. Este es el corte de cabello, ¿no? ¡Ah! Corte de cabello. A ver este cómo le entra. ¡Oh! ¡Qué pintona! No, no, pero no. Este está tremendo flow, ¿eh? El tipo de ceja. ¡Oh! Esta tiene mucho flow, ¿eh? Esta tiene mucho flow, yo creo. Me quedo con esto. ¿Y esto qué es aquí ahora? Termina tu personaje, tono y voz. Creo que disfrutaré mucho esta clase. Creo que disfrutaré mucho esta clase. Estoy ansioso por llegar a Hogwarts. Me gusta esa, gente. Me gusta esa. Nombre de tu personaje. Ahora es cuando, chicos. Arete Potter. Comenzar el viaje, chicos. ¿Estamos listos? ¡Aaron Potter! ¡Va a hacer su viaje a la escuela! Tenemos flow. Lo tenemos, chicos. Tenemos flow. ¡Ah! Parece que ya podemos partir. ¡Qué mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos! Practico los hechizos que trabajamos. Así es, profesor. Bueno, le aseguro que nunca he visto a nadie. No puede dominar tan rápido una varita usada. Nada podrá detenerle cuando consiga la suya. Gracias, profesor Figg. Aprecio que haya trabajado conmigo antes de empezar el... ¿Querés decir que sabemos algo de más? ¡Agracar! George, me alegra que nos encontraras a pesar de mis raras indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí tu lechuza, yo... Mejor no hablemos aquí. Eleazar, sí. ¡Claro! ¿Por qué no hablamos de camino a Hogwarts? Hay que llegar al banquete de comienzo de año y a la ceremonia de selección. ¡Maravillosa idea! Siempre y cuando a tu joven acompañante no le moleste mi presencia. Para nada, señor. Para nada. Después de usted. Véngase con nosotros. Hace siglos que no voy al castillo. Sería bueno ver ese viejo montón de criollas. Este tiene como acento en francés, ¿eh? ¿Y el caballo? ¿Cómo es así? ¿Y el caballo? ¡Ah, qué magia, chicos! ¡Qué magia! De repente me la he comido, ¿eh? Ojo, alguien nos estaba... Estaba chismeando, ¿eh? Todas esas cosas son mías. Me llevo a la casa entera. Lo que tiene que estar ahí. Había de haberte visto antes de que fueras a Escocia. Por poco. ¿Y quién es tu joven acompañante? Un nuevo alumno. ¿Nuevo? Sí, señor. Comienzo en el quinto año. Adelantado. ¡Qué extraordinario! Lo es. Ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en Hogwarts tan tarde. Tampoco yo. Y claro, como los demás estudiantes de quinto han estado puliendo sus habilidades por cuatro años, el director me pidió que le pusiera el corriente antes de que comience el año. Bueno, mejor mentor no hay. El profesor Fig no es solo un maestro excepcional. También es un mago notablemente intuitivo y talentoso. Quiere decir que sabemos ya más allá. Osric es adulador. Uno de los motivos por los que he llegado tan alto en el ministerio. ¿Ya viste esto? Ojo. Qué periódico, ¿eh? Sí, hay distintas opiniones sobre la peligrosidad de Runrock. Runrock. Aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio, creo que es una amenaza importante. Y fue tu esposa, Eleazar, quien me alertó sobre sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock antes de morir. Preguntaba que sabía el ministerio de sus actividades. Antes de que pudiera responder, recibí esto. Fue la última cosa que me envió Eleazar. La trajo su lechuza. Pero sin un mensaje. Solo puedo asumir... Tuvo que deshacerse de él. Para que esté a salvo. Seguramente de Runrock. No puedo abrirla. La magia que protege esto es muy poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? No veo ningún brillo. Yo tampoco. Nada que la puedo abrir. Por las barbas de Merlin. ¿Cómo? Un momento. No se atiende. ¡Sujétese! ¿Qué es eso? ¡Mira los caballos aparecieron! ¡Arre! ¡Arre! ¡Salte! ¡Y eso! ¡Las llaves! ¡Sujete mi mano! Vaya, el primer día de clases que te pasa esto. Está bien. ¿Se lastimó? Quizá un poco. ¡Mira, nos pusieron la vida, creo! ¡Es una poción! ¡Se pondrá mejor enseguida! ¡Oh, cúrate! ¿Me curo? Se nos rellenó la vida. ¡Pobre George! ¡No lo creo! ¿Qué se le metió a esa cosa? ¡Atacar a un carruaje en el aire! ¡Un dragón normal nunca! ¡Profesor! Nos mandaron a matar. Señor, ¿dónde estamos? Echar un ventajero. No estoy seguro. Pero la llave que descubrió es un traslador. ¿Traslador? Un artículo encantado para llevar a quien lo toque a algún lugar. Me siento mejor, señor, por si quiere dar un vistazo alrededor. Me gusta la voz de la museo, ¿eh? Pero quédese cerca. No sabemos quién creó ese traslador. ¿O por qué? ¡Qué paisaje! ¡Qué paisaje de loco, señor! ¿Qué tan lejos nos llevó el traslador? Más lejos de Londres de lo que viajó el carruaje. Estamos por las tierras altas de Escocia. Señor, esas ruinas... ¿El traslador debía llevarnos allí? Sí, claro. Este no ha sido el día que esperábamos. Pero Miriam le vio ese traslador a George por algún motivo. Y creo que ella y ahora George murieron en búsqueda de adonde fuera que debiera llevar. Si realmente está bien y no le molesta complacerme, quisiera echar un vistazo... Desde luego, señor. Bien. Veamos si podemos encontrar un camino, sin importar lo perdido que esté. ¿Dónde cree que su esposa consiguió el traslador que nos trajo aquí? Buena pregunta. Miriam pasó muchos años buscando evidencia sobre una olvidada forma de magia antigua. El castillo de Hogwarts fue construido con magia antigua y es un baluarte de ella. No sé de dónde consiguió el traslador, pero seguro tuvo que ver con esa búsqueda. Ah, allá abajo está el camino. Mira, viejo, aquí hay algo. Hay una cueva aquí, viejo. Pero, señor, ¿por qué su esposa buscaba evidencia de magia perdida? Miriam, que no entiendo por qué una magia tan poderosa desapareció del mundo mágico. Hablaba del bien que causaría, pero la magia es igual que cualquier otro poder. Lo que realmente importa es quién la usa. Claro, claro. Si la usa una gente mala, pues usa la magia para ser mal. Nosotros somos gente buena y la vamos a usar... ¿Y eso es hielo? Aquí no hace suficiente, frío. Parece ser una especie de encantamiento. Tú eres mago. ¡Derríbala! Alguien quería bloquear este camino. Veamos los trucos que estuvo practicando con la varita. Concéntrese en el centro. Nuevo hechizo desbloqueado. ¿Aprieto aquí? Viejo, no pasa nada. Ayúdame, porque no pasa nada, ¿eh? Yo estoy apretando la... ¡Hostia! ¡Oh, ahora sí! ¡Ahora sí! No sé por qué ahorita no lo hacía, ¿eh? ¡Excelente! ¡Reparo! ¡Reparo! ¡Repare fuerte! Este viejo sí está pro, ¿eh? Este viejo sí está pro, ¿eh? Lo tiene más. Eso es lo que le hace falta a mi país, a mi país cubo, ¿eh? Que vaya y repare la Habana bien. Mira. ¿Por qué alguien construiría esto aquí? Aquí. Sospecho que apreciaba su privacidad. Ah, no, no, no. Ese traslador nos trajo aquí por una razón. Hay que investigar aquí. Veamos si contamos algo que parezca... ¿Qué hay, ¿eh? ...fuera de lugar. Algo que parezca fuera de lugar. Profesor, es un tipo de moral. Quizá nuestro anfitrión era un vidente. Curioso. Investigar. Profesor, esta estatua... Sí. Este debe haber sido su hogar. Oh, esta era la casa. ¿Para qué hay más cosas? Otra vez esa piedra cristalizada encantada. ¿Qué puede estar bloqueando? ¿Qué es esto? Profesor Figg. A ver qué dice, ¿eh? ¡Qué extraño! ¿Por qué alguien conjuraría esa piedra encantada aquí? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. No la ve. Ahí está ese brillo de nuevo. Como el brillo del cilindro del traslador. Investigar. Tengo poderes que tu hijo no tiene, chicos. ¿Qué? Tengo un potencial muy alto. Por Godric. ¿Dónde estamos? Pasamos al otro lado. Amigo. De pie. Es un banquero, ¿eh? Dios, mira las uñas. Es un Epo, chicos. No puede ser. Un momento. Oh, chiquitico. Les doy la bienvenida al Banco Mágico Gringotts. La cámara número 12, supongo. Precisamente. Desea aprovechó la situación. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Sí, por supuesto. Oh, mira para qué era. Para una bóveda. Entonces, después de ustedes. Dios, mira esta cuña, chicos. Mira este carro. No saquen las manos del vagón. A menos que deseen perderlas. Porque el túnel va a estar bien estrecho. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Cientos. De hecho, verán muchas de camino a la cámara número 12. Ahora mismo estamos bajo el salón principal. Estas cámaras son las más nuevas. Las entradas privadas al Banco son comunes en Gringotts. No son muy comunes. Solo aquellos con mucho poder o dinero. O ambos pueden costear tal servicio. La cámara 12. Número de cámara. Oh, este se ve más agresivo. La cámara 12. Es un día importante. En marcha. Está imponente ese hombre. Ese viejo tiene que una maraña, chicos. El viejo ese que... Que no va a abrir la bóveda, supongo. ¿Hace cuánto accedieron a esta cámara? Un duende ha estado apostado en mi escritorio durante siglos. Y en todo ese tiempo nadie ha venido a visitarla. Hasta hoy. La cámara 12. Gracias por la ayuda. Ok, entramos. A ver qué hay aquí, ¿eh? ¿Qué se supone que estamos buscando? No estoy seguro. Señor, me preguntaba si... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave. Y después cerrar la puerta. ¡Esperen! O... Mg. Mucha suerte. ¿Profesor? Eso sí fue inesperado. La... La pared atrás tiene algo. Mira, mira, mira. Rebelio quizás. Veamos lo que nos perdemos. Prepare su varice y concéntrese. Ok. Hay que ser... Eso es... ¿Cómo no? Ah, hay que guiarla. Y apretar los símbolos... Es decir, los botones que te piden. Ok. Bien. ¿Y eso me enseña ese hechizo o cómo funciona esto? Lanza rebelio. Rebelio. Allí, vi algo. Acérquese un poco y vuelva a intentar. Una puerta. Una puerta. Bueno, eso es un comienzo. Allí está de nuevo ese símbolo. Supongo que no ve como... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el cilindro del traslador. Si lo que ve revela el camino para avanzar, diría que estamos por descubrir el secreto de esta cámara. Investigar. ¡Lumus! ¿Lumus es un hechizo asegurado de luz? Esta no es una cámara común. Tendremos que demostrar que podemos salir. ¿Cómo que demostrar que podemos salir? Es una prueba. ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. ¿Pero con qué fin? No lo sé. No se aleje. No habrá forma de desaparecer si las cosas salen mal. No fuera de Green Gods. Veo algo más adelante. ¿Qué es? Tocitas aquí, chicos. Ese brillo otra vez, pero en el piso. Es decir que este viejo sin mí no hubiera podido hacer nada. ¡Lumus! ¿Qué pasó? Cuando me moví hacia el brillo, de repente se sintió como si el piso girara. ¿Está bien? Sí, señor. Estoy bien. Ay, esto... Parece que hizo que cambiara el piso. Esa estatua. ¿Qué estatua? ¿Qué estatua? En el piso. Lo es. El reflejo aún sigue allí. Pero la posición de la estatua no coincide. Es verdad. Está al revés. Cuando se movió, el reflejo giró en dirección a la luz. Quizá debería lanzar Lumus. Otro hechizo. El rebelio es como para revelar cosas ocultas, parece. Ahora este hechizo es el Lumus para prender al umbral, para tener la lamparita. Vamos allá. Bien. Ok. Ah, míralo aquí arriba. Lo puedo coger aquí. Bien hecho. Ah, sí. Mira, mira cómo gira. Ahora el reflejo gira hacia mí. Sigue la luz. Bien. No me diga que tengo que... Ay, chicos. No me diga que tengo que pelear, que yo no sé pelear todavía. Cuidado. Protego. Adiós. Descendo. Guarda bien. Ningún te puede ver por eso. Expulso. Te protejo, viejo. Bien, 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 bien. Hay que hacerlo en Dombing para eso. Yo te protejo muy bien. El que venga a atacar ya te protejo. Ah, puedo atacar. Protego. Ok, ok. El viejo se defiende solo. Buah, estoy perdiando muy duro. No, 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 ya, 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 ya se perdió. Ya se confuso, chicos. Esto está duro, eh. Me gusta la pelea mucho. No me alejo, no me alejo. Profesor. Profesor. Figg. Usamos Lumus, ¿no? Profesor, ¿dónde está? Esto no es bueno. Lumus. ¿A dónde tengo que ir? Oh, mira, estas partículas creo que me guían, ¿eh? ¿Qué está pasando? Las volutas de magia parecen guiarme a algún lado. Exacto. Aquí rebelio usamos, ¿no? Hacia allí me guían. De nuevo ese brillo. Continuamos. De nuevo lo mismo aquí. Pero son tres. Rebelio. Supongo que esta vez lo haré solo. ¿Activé uno? Debo alinear las estampas con sus reflejos. Parece que no tengo opción. Tendré que luchar para salir de aquí. A luchar, chicos. Hostia. ¡Protego! ¡Desmayo! Corre, corre, corre. Aquí, que está hit-corner. ¡Qué pro! ¡Qué pro! Es el símbolo que siempre vemos. ¡Briñando! ¡Briñando! Otro lugar. Oye, ¿bien dónde se metió, brother? Estoy preocupado por esto. ¡Protejo! ¿Qué es esto? Miren qué diseño de esa botella, chicos. Yo disfruto mucho esto. Ahí está el viejo. Allí está. ¡Profesor Fink! ¿Cómo es que...? ¡Un abrazo, un abrazo! Es este lugar. No lo sé. Pero encontré esto flotando en esa pila. ¿Pila? Esa no es cualquier pila. Es un pensadero. ¿Un pensadero? Para ver recuerdos. Me pregunto. Me pregunto. Ahora tiras eso y sale el recuerdo. ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Sígame! Las patillas del profesor están muy pro. ¿Cómo? ¿Está construyendo? Pero esto es lo que más hace falta a mí en Minecraft. Todo está en su lugar. ¿Está bien escondido? Quizás muy bien. Oh, ¿escondieron algo? Me pregunto si el camino que creamos... ¿Será imposible de seguir? Solo será imposible para alguien que no ve rastros de magia antigua como yo. Tu habilidad para ver lo que los otros no pueden no será suficiente, Percival. Le confiamos poderosos secretos a quien se embarque en este camino. Un conocimiento que los demás harían lo que fuera por conseguir. Sí. Y si tenemos razón, Charles. La bruja o un mago que complete las pruebas habrá probado su valía para recibir ese conocimiento. Y la responsabilidad que lo acompaña. Hicimos lo que pudimos. A ver, ¿escondieron algo? Eso es lo que ve. El brillo que los rodeaba. Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver... ¿La magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca pudo. Esa es patilla. Miriam y quizás George. Murieron buscando el conocimiento que ha estado latente por siglos. Usted, parece, es la clave para entender por qué. Luce muy distinto a como lucía hace un instante. Viene alguien. ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero, señor, usted no debería estar aquí. ¿Usted quién? Tenía razón. Rackrock. Oh, este Rackrock es... Parece que mi reputación me precede. Empezaba a creer que nadie visitaría la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo... Entréguenme lo que sea que encontraron aquí y haremos... Polón y cuenta nueva. El tesoro, algo que es importantísimo. Señor... Tenían la llave de la cámara. Elige bien tus palabras. Me refiero a que... Las instrucciones de la cámara 12 eran muy claras. Señor, debo insistir. Solo puedo permitirle el acceso al que tenga la llave y usted no lo quiere. ¡Oye! No tengo paciencia para los traidores. El dragón tenía esas cosas rojas que se le pusieron a Ares la armadura. ¿En qué estábamos? Tienen que ver. No te daré nada. Tal vez... Su joven acompañante sea más útil. Este está fuerte, ¿eh? Este está fuerte, chicos. ¿Qué pinta? ¿Qué pinta tiene? Lo que sea no me está ayudando, ¿eh? Conozco una salida. ¡Ya! ¡No me fue! Reventamos todo. Una salida. ¿Está bien? Sí, señor Sí, si te saqué de ahí Nunca había visto un duende tan poderoso No le... Es un duende Afectaba mi magia en lo absoluto ¿En dónde estamos? No puede ser Parece que quienes organizaron el pensadero Guardapelo y... El camino hacia ambos Querían a alguien como usted Justo aquí Vamos Hay que llegar a la ceremonia de selección ¿Ceremonia de selección? ¿Qué será? Está muy pro, ¿eh? La ambientación de juego Mírense bosque, chicos Dios, qué pintora ¿Qué es eso? ¿Será la escuela eso? Sí, yo creo que sí Aquí empieza para ese juego, de verdad Genial, chicos No soy experto, pero... Eso parece más... Apropiado Ahora... Necesito estudiar este guardapelo Pero antes debo contactar al ministerio Me disfrazó Necesitan saber lo de George Y que sepan de Ron Rock Por el momento Le pido que quede entre nosotros Todo lo que pasó esta tarde Claro, señor No se preocupe Gracias Boca cerrada ¿Vamos a la ceremonia? Vamos, vamos Finias Nigelus Black El director Prepárese para conocer Al director Este es el director, chicos Qué postaza viene aquí, ¿eh? Qué gusto que se nos una La ceremonia de selección terminó Oh ¿Complicaciones? ¿Complicaciones? Parece que el problema con los duendes... ¡Basta! Duendes, no tengo tiempo para rumores, Fig Y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba Bro, de que nos atacaron unos duendes con poderes Si tienes suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde Estaré en contacto El director nos hizo una F ahí, ¿eh? Para entrar aquí Una pila de gente que no conozco Momento incómodo, ¿eh? Para mí sería muy incómodo Profesora Weasley Falta alguien para seleccionar Justo a tiempo Le damos la bienvenida El sombrero que habla Siéntese Que yo las películas no las vi Ni los libros tampoco Los leí Pero sí he visto esto del sombrero, ¿eh? Como que el sombrero te elige o algo así, creo, ¿no? Ah, sí Eres mayor que el resto, ¿cierto? Viniste aquí con preferencias, prejuicios Y algunas expectativas Estoy impaciente por empezar las clases Me muero por explorar Yo creo que las cosas son muy importantes, ¿eh? Lo que vamos a responder Yo creo que empezar las clases, ¿eh? Tengo ganas de conocer a mis profesores Y aprender todo lo que pueda en Hogwarts Ciertamente Hogwarts tiene mucho que ofrecer A alguien con tanta dedicación Y lo que aprendas en clases También te preparará Para los desafíos fuera del aula Después exploro con los conocimientos ¿Qué será? Detecto algo en ti Un sentido de... ¿Qué es? Sabía, yo creo que curiosidad me gusta más Sí, voy a poner curiosidad ¿Deseo de aprender? Disfruto con un buen rompecabezas Y creo que tengo una mente preparada Eres inteligente, se nota Sabes pensar con claridad Aquello que desconcierta al resto Y tienes una mente dispuesta Que aprende con rapidez Tal vez perteneces a Ravenclaw Ravenclaw, conocida por su inteligencia Creatividad e ingenio Lo de creatividad me gusta La acepto Me gusta el logo azulito y todo Me gusta ¡Ravenclaw! Dios, es el uniforme de Ravenclaw Es un pájaro A su piscina ¡Vamos! Hay una cosa más A ver, dime director Debido a la desafortunada lesión en el campo en la última final de primavera Este año se cancela la temporada de Quidditch ¿Qué es eso? ¿Qué es Quidditch? ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba Pero No me tienten Están aquí para concentrarse en su futuro académico Seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana ¡Qué gran entrada! Es encantador conocerle Soy... Profesora Weasley Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común Yo me encargaré... El director es súper recto, ¿eh? Como decía Soy la profesora Weasley Qué gusto conocerle Un placer conocerla, profesora Como su directora Es mi distinguido honor llevarle a su sala común ¿Sala común? Es por aquí Esta es la entrada a la sala común de Ravenclaw Resolverá un acertijo para entrar No seré de mucha ayuda, me temo ¡Un acertijo! Estas cosas siempre me han confundido ¿Quién vivió más? ¿El fantasma? ¿O el poltergeist? ¿El poltergeist qué cosa es? ¿Un fantasma o un poltergeist? Alguien que no es nunca pudo ser Yo pensé que tenía que hacer algo, ¿eh? Bien hecho Ahora, vaya adentro y duerma un poco Tiene un gran día por delante mañana Regresaré en la mañana por usted para su primera clase Gracias, profesora Weasley De nada Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts ¡Claro que sí! Duerma bien Voy a dormir como un angelito ¡Qué lindo! ¡Qué paisaje! ¡Beautiful! ¡Weasley! ¿Cómo estás, señora? ¡Buenos días! ¿Está listo para su primer día en Hogwarts? ¡Listísimo! He estado subiendo con este día durante mucho tiempo Por favor, denme una misión Pues, está aquí Saque el mayor provecho Solo tiene un primer día en Hogwarts A partir de su situación única de unirse en quinto año Necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros E intentar no retrasarse No se preocupe, voy a hacer el primero En especial porque se espera que complete sus timos a final de año T-I-M-O ¿Timos? ¿Timos? Sí Sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria Determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí Luego de hablarlo con el director y el departamento de educación mágica Preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito Me encantan los espajuelos de Weasley No, son el yerrito nada más Aquí tiene Ojo La H dejaron No podía ser más épico esto, ¿eh? Dejaré Dios ¿Qué es esto? Es una guía para magos Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende Para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año Ok Ah, justo a tiempo La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas flu para desplazarse más rápido Ok Su guía de campo contiene un mapa del castillo Ábralo y encuentre el vestíbulo central Ok Y aquí puedo hacer TV Vamos a hacer TV ahí Para probar cómo es Aquí estamos Oh, Weasley, aquí estamos Estas escaleras llevan directo al vestíbulo central Ok, ok, Weasley Seguimos caminando Desde el vestíbulo central podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo Qué lindo Eso será todo Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje Sí, porque no tengo nada Gracias, profesora Gracias, profesora Weasley No, habían cosas que preguntar Es mucho que recordar para su primer día Y hay mucho más que aprender Ok, por aquí Misión completa Te damos las bienvenidas, Hogwarts Completa las misiones principales Bien, brújula encantada Nuevo artículo Ah, esto es para decirte por dónde es el viaje Las partículas de magia te guían a dónde tienes que ir A dónde está la misión Chicos, aquí hay mucho que explorar, ¿eh? Pero voy a ir a la clase Voy a ir a la clase A ver, misión Vamos a la misión Los voy a reventar a todos los de mi clase Quizás un día lleguen a ser tan buenos como para destrozarse entre sí Cada año tengo nuevos alumnos Pero solo tengo una calavera de ébrido negro Es un símbolo del gran asalto de los furtivos en 1878 Seguro habrán oído de eso Ahora, si se están preguntando cómo una vieja mujer como yo Se ocupó sola de uno de los círculos de furtivos más grandes del este de Gales Y vivió para presumirlo Conocimiento Bien, easy Para los sabios la edad importa poco Tengo manas de explorar, sí Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenebrosos más veces de las que puedo recordar Levioso ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? Levioso ¿Un oponente sorprendido es un oponente débil? ¿Podría defenderse, señor Pruitt? ¿No? Oh, está roto este, ¿eh? Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad Sobre todo en el calor de la batalla Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico Vieja, no me des tanta muela tú ahora Ok, me lo enseñé ya Lo sé Conozco el levioso, chicos Levioso Ahora, probemos con algo un poco más grande Ok, venga Empecemos con el lanzamiento básico Ok ¿Vio como el muñeco desvió su hechizo? Sí Esta vez, primero Levioso Y luego el lanzamiento básico Recuerde, un oponente sorprendido es un oponente débil Tal y como el señor Pruitt me ayudó a demostrar con tanto ingenio antes Hay hechizos de control que le quitan los escudos a los enemigos, o sea, por lo que estoy entendiendo Levioso Sí Ahora, el lanzamiento básico Ahora es básico, amor Bien hecho Oh, está bueno, ¿eh? Muy bien Pero el mejor modo de practicar es en un duelo ¡Oh, duelos, chicos! Sí, acción Duelistas en sus marcas Será una bienvenida Yo no soy duelista, yo soy controlador Quiero un duelo justo Usando solo Levioso El lanzamiento básico y Protego Pueden empezar Protego, ok Son muchos botones ya, ¿eh? Te los tienes que ir aprendiendo, ¿eh? Levioso No puede ser tu primer duelo Digamos que aprendo Desearía que todos mis alumnos fueran tan versados Oh, Dios, ¿eh? Levioso Busquen el oponente Para atacar o defenderse Lo tumbé de la mesa, gané, profesora Easy Ponme otro, otro muchacho que se defienda mejor Nada mal para ser principiante Dan si recibes por igual Me faltó protegerme, ¿eh? Le di una pila de hostia y viva Le puse bajo el reflector Y salió adelante Puntos para Ravenclaw Gracias, profesora Jeca Papi Tim Agrandezco la posibilidad de practicar Si lo que vi hoy indica algo Podremos esperar grandes cosas de usted Que tengo ganas de acción, chicos Exijo que mis alumnos sean excelentes Son capaces de lograrlo Y deben lograrlo Un duelo en el aula es una cosa Pero luchar contra magos tenebrosos O más fácil, duendes Es Grindy Low de otro costal Entendido, profesora Le aconsejo que siga practicando cada que pueda Tal vez el señor Sallow Tenga algunas ideas para usted De nuevo, buen trabajo hoy Le contactaré pronto con tareas adicionales Venga Contáctenme Nivel 2, chicos Es arriba la otra clase, ¿eh? Aquí Detrás de ti Aquí hay un asiento libre Oh, no me está echando mal Gracias Hola, soy Nati Así que acabas de ingresar ¿Ya conociste al profesor Ronald? ¿Podemos comenzar? Les doy la bienvenida al quinto año de encantamientos Este será un año crucial en su educación Sobre el arte de los encantamientos Pero confío en que Lo consolidaremos con la pasión y el rigor necesarios Para tal desafío Muy bien, por favor Abran sus libros en la página 517 Pero, antes de comenzar Díganme ¿Alguien sabe la diferencia Entre los encantamientos de Cambio de color Y crecimiento? ¿Alguien? ¿Nadie? Prepárense en pares Y ubíquense en lados opuestos del aula Ahora usemos los libros como objetos inertes Que creen que son E intenten convocarlos Y quitárselos de las manos a sus compañeros Solo necesitarán un libro por pareja Señorita Dale Gracias a su lugar Ok, encantamiento nuevo Accio Eso no está mal Aprende rápido Tiene potencial Pero no olvide Que eso no sirve Si no practica Siga así Y tal vez llegue al nivel De la señorita Onay Lo hicieron muy bien Ya es suficiente Bueno, parece que ya saben lo básico Y es un día maravilloso Una peleadita, profesor Una peleadita entre los alumnos Hacer una pequeña excursión Vayamos a tomar aire fresco Síganme Este es un contento de la vida este profesor Siempre creí que la diversión y la destreza Van de la mano Los jugadores de Quidditch aquí presentes Estarán de acuerdo Nada mejor que un poco de competencia Para demostrar nuestra habilidad Con el encantamiento convocador ¿No? Si yo pudiera construir así En maestra ¿Por qué no dejamos que comience El nuevo estudiante? ¿Pero por qué siempre ayuda primero? Es simple Lance Accio A una de las esferas Y detenga su encantamiento En el último Ahora Piensen que es como Gobstones Digamos Pero en vez de tirar las caricas Las van a invocar Hacia ustedes Espléndido Me pasé No pasa nada Eso es Vamos Es la última No, no te caigas No Ay, casi se cae Yo creo que si no hacen el cuento Se cae Muy bien Puntos para Ravenclaw Pero ciertamente No es divertido Jugar sin una competencia amistosa Exacto Competencia amistosa Profesor Eso es lo que quiero ¿Le molestaría presentarle Un pequeño desafío? Venga aquí Será las azules Igual que antes Señorita A una Y usted jugará las rojas ¿Está claro? Clarísimo Sí señor ¡Ey! Pero ¿por qué no? Ah, tengo que esperar Que termine este Yo no puedo hacer nada Oh, esta la dejó En el azul Me toca a mí Ahora Me toca a mí ¡Aquio! ¡Vamos! Excelente control Mejor que la de ella Profesor Las entrema Las entrema Eso tiene que valer punto Y si le tumbo la de ella Ya perdiste Porque yo le cogí la vuelta A esta Me toca ¡Aquio! Para, para, para ¡Para! Concentración No chicos Me la jugué mucho Es que todas las bolas No se mueven igual Pensaba que sí No, me ganó Me ganó Ya Imposible ganarle Ya, ya Ni dejándole la de 50 Puedo ganarle No pudo creerlo Bien Ok Profe, una segunda vez Una segunda vez No se puede hacer Profesor Yo quiero ganar Hagamos esto Un poco más interesante Ok, 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 ok Ok Más interesante Creo que esto va mucho más allá De algo interesante Ahora el nivel sube, chicos Sin duda Allá va A ver, tú no vas No, qué fácil lo hace Ok, la dejó en la verde ¡Aquio! Vamos No tienes Ahora, ahora no puedes Ahora no puedes Ahora no puedes Mira eso Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Se vienen los chidos, chicos Es buena, eh Buah Lo está haciendo muy bien ella ¡Aquio! Oh, oh La acabé No ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! Ya tenemos 100 puntos, eh Ella tiene 80 Muy bien Vamos, vamos ¡Vamos a ver! ¡Choca! ¡Choca! ¡Choco! ¡No! La mantuvo Quedó en el verde, eh La tenemos, chicos ¡Sí! Y se la tumbó Ah, la dejé en la verde Pero No, la quedó en azul Puntuación perfecta ¡Puntuación perfecta! ¡Toma ya! 150 puntos Toma ya, Wibu ¡Yas! Jarete, eh Ya Jarete está en next level Muy bien, ustedes dos Bien hecho Tú ves, lo que le hace falta ya Es soltar la muela Al juego este Y se va a poner muy bueno Weasley Voy a tu clase A ver qué me vas a dar Ahí está la profesora ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick Quizá podrías ayudar Vaya oreja Tiene pinta, me gusta ¡Oh! Disculpe a Dick Ah, ahí está Uf, qué lindo Confío en que sus primeras clases fueron buenas Así es, profesora Eso me dijeron los profesores Hecat y Ronen Respecto a eso, le pedí a sus profesores que le ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales El profesor Ronen lo mencionó El profesor Ronen dijo algo acerca de eso De hecho, el profesor Ronen le verá afuera para asignarle su primera tarea Ahora, hablando del viaje Hogsmeade que mencioné Me encargué del reemplazo de los suministros que perdió al venir, incluyendo semillas, recetas para pociones y magifórmulas Gracias, profesora El señor Ollivander le encontrará la varita perfecta Logró adaptarse a sus clases con una varita prestada, pero verá que la magia que lance con su propia varita será muy superior Yo la quiero personalizar, profesor Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade Muy bien, quiero que visite el pueblo con alguien más la primera vez Le ayudará a situarse mejor Perfecto Voy por mi varita Tal vez Sebastián Salou o Nat Sayonai Note que pasa tiempo con ellos Sebastián creo que es tan nati Un Sebastián medio mejor yo creo Me gustaría ir con Sebastián Me alegra oír eso El señor Salou es un mago joven y capaz y conoce la zona Le ayudará a evitar que se crucen con los indeseables de Victor Rookwood en el camino ¿Rookwood? Un desagradable lugareño Será mejor evitarlo a él y a sus amigos incluyendo su mano derecha No, yo lo que quiero es encontrarme, va a tener batalla con él Cuando termine las tareas del profesor Ronen, su amigo le esperará en la entrada al castillo No perdamos tiempo Cuanto antes termine sus tareas, más rápido estará disfrutando una cerveza de mantequilla en las tres escobas Tres escobas, eso es un baño Misión completada Reparo, oh me dan un encantamiento nuevo de reparo Es el que usé el viejito cuando estaba reparando el puente, no se si se acuerdan Ese encantamiento me suena bueno Habla con la profesora Ronen para recibir tu primera tarea Perfecto, vamos a hacerla Aquí estoy profesor Ah, ahí está Aquí estoy, aquí estoy ¿Me enseñará un nuevo hechizo profesor? Vaya que sí, y tengo uno maravilloso para eso, el encantamiento de reparación Reparo, arregla todo de inmediato, hace que un objeto roto quede como nuevo en un parpadeo Parece que eso me resultará útil Voy a reparar la vanavilla Con más frecuencia de lo que uno se imaginaría La profesora Weasley mencionó que no soy el único que le estará enseñando hechizos fuera de clase para tratar de ponerle al corriente con sus compañeros Varios de sus profesores accedieron a hacerlo también Pero primero, cada uno le pedirá completar algunas tareas preliminares para pulir su magia Hice unos arreglos para hoy Revíselos y luego repórtese conmigo Estará lanzando reparo en un abrir y cerrar de ojos Dime cómo es ya Completaré las tareas Comenzaré con las tareas de inmediato, profesor Consigue la página voladora cerca de la estatua rota Consigue la página voladora cerca en la torre de defensa Oh, está acá Esta es la zona correcta Me pregunto dónde está la página voladora Mírala ahí, ves Ah, tenemos que cogerla con el encantamiento Adiós Ahí está Entendido Claro chicos, claro, era ese Ok, vamos entonces a la que está arriba Que, eh, por dónde subo Muéstrame el camino Debe haber una página voladora por aquí ¡Rebelio! Mírala ahí, mírala ahí ¡Levioso! No, no es ese, no es levioso Es aquio, es aquio Es aquio, es aquio La tenemos Vamos a ver al profesor Maravilloso Claramente sabe usar los encantamientos básicos Probemos con el viejo encantamiento de reparación A ver, enséñamelo Recuerde poner intención en su pronunciación Claro que sí ¡Reparación! Quiero ver cierto vigor Ahora, prepare su varita Sí señor Preparada Recuerde, su varita es el conducto de su magia No, me equivoqué chicos Me coge, eh No, lo hice Me equivoqué el botón ahorita Reparo Mira, aquí había una estatua rota, eh ¿Esta? ¿La podemos reparar? Reparo Bien hecho Funciona como por arte de magia, ¿cierto? Guau, qué... Eh, misión nueva tengo La profesora Willy organizó todo para que yo vaya... Ah, verdad Para que vaya a la aldea con Sebastián Y reponga las provisiones que perdí Vamos a hacer eso, chicos ¡Oh, amigo Sebastián! ¿Cómo estás, Raúl? Es un gusto encontrarte aquí Eh, investigando Que esta escuela tiene tantas cosas que me llaman la atención, Sebastián Que tú no tienes ni idea Mi nuevo encargo Me dijeron que necesitas provisiones Y que yo debo acompañarte a Hogsmith a buscarlas ¿Es tu primer viaje al pueblo? Lo es No he salido del castillo desde que llegué Bueno, haré un gran esfuerzo por ser el mejor guía posible Hogsmith es un lugarcito muy lindo Y autosuficiente Allí deberíamos poder encontrar todo lo que necesitas ¿Vamos? Uf, vamos a salir de la escuela, chicos No, pero esto es ir a recoger esas cosas y regresar Es mucho que hacer aquí en la escuela Me alegra que la profesora Weasley me haya pedido que te acompañara hoy A mí también Gracias, por cierto Claro Eres la única persona que me ganó en un duelo A mi modo de ver, es sensato tenerte en la mira Hablando de Weasley, parece que se quedó algo fascinada contigo ¿De verdad? Es bueno oírlo Todavía me sorprende que un profesor me confíe algo Dado un historial de castigos Si alguien pudiera embotellar la magia de este lugar No sé si son las tiendas o la gente Pero Hogsmith tiene un algo Nos atrae a todos como polillas a una llama ¿Y cómo quieres hacer esto? Weasley me dijo que tenías una lista de cosas que buscar Una varita y otras cosas ¿Sí? Una varita Semillas de dictamo Algunas magifórmulas y unas recetas de pociones Perfecto Ya quiero ver de lo que eres capaz con una varita nueva Y una lista corta te da mucho tiempo Oye, me dicen mucho que con la varita nueva voy a usar la verdad Solo le voy a una tienda para comprarle algo a mi hermana Nos vemos en la Plaza del Pueblo cuando termines Vale, Sebastián Ok, visita Tomos y Pengaminos ¡Hola, amigo! Una mente curiosa No sé ni qué vino a buscar aquí la verdad Disculpe, señor Estoy aquí por las magifórmulas que ordenó la profesora Weasley De parte de Matilda Sabía que vendrías pronto Soy el propietario de este lugar Un placer conocerte, Tomas Tomas Brown Tomas Brown Me temo que aún no, señor Ah, pronto lo harás Es magia pura Creas algo de la nada Una mesa de jardinería y una mesa de pociones, ¿verdad? Eso creo, señor Bien No hay nada como poder cultivar tus propios ingredientes Y elaborar lo que quieres cuando quieres Echemos un vistazo Habla lento, lento Echemos un vistazo a lo que tenemos Son como recetas para hacer muebles Ok, dame esto que me hace falta Ok, vamos a la próxima tienda que tengo que ir Que son cuatro tiendas ¡Hola! ¿A quién aquí? Largas de Merrin No de nuevo Oh, magia en todos lados Este récord ¡Hola, amigo! Es usted Un momento, por favor Sí, aquí tiene que ser lo de la varita Que no tiene pinta Hola, señor Busco Nueva varita Sí Ya era hora Sí Ya era hora Bueno, es quien entró a quinto año ¿No es así? ¿A qué estoy diciendo? Claro que lo es Kerbol Ollivander es mi nombre Pero, claro Seguro ya he escuchado de los Ollivander Los mejores fabricantes de varitas mágicas Es un gusto conocerle En verdad Ahora venga conmigo Encontremos la varita perfecta para usted ¿Sí? No Mira, con reparar le puedo arreglar El estado Reparar Ah, sí A su piscina, por favor Sí Núcleo poderoso 27 centímetros 27 centímetros Podría ser Tenga Intente con esta Vamos Agítela ¿Cómo? Qué raro De nuevo Vamos Agítela Bien Agítela No es compatible para nada, ¿verdad? Ya sabía Ahí está la elegida Salida para afuera Ah, es otra vez de más No era lo que yo pensaba Podrías ser la indicada Tenga Tomé esta Es esta Madera Cedro Núcleo Fibra Fibra de corazón de dragón Firme Tipo de madera Pero chicos, esto es una lacuna Me intriga Si hay abeto, me quedo con abeto Me intriga No lo creo Olmo Roblinglés Abeto Abeto, chicos Es mi madera favorita en Minecraft La tenemos Y aquí El pelo de unicornio Fibra de corazón de dragón Las varitas de fibra de corazón de dragón son poderosas Y aprenden rápido Pluma de fénix Dragón Muy curioso, sí Dragón, chicos ¿Qué piensa usted? Dragón Extraordinario Otra varita Otro comienzo de un futuro mágico y brillante Y bien ¿Cómo se sintió? Bien Diferente Sentí que algo incrementaba Coinciden Su conexión parecía muy poderosa La varita correcta aprenderá de usted Al igual que usted de ella Tengo ganas de probarla Me imagino que sí Una varita con un núcleo de fibra de corazón de dragón Es capaz de una magia deslumbrante Y el vínculo entre usted y su varita No debería sino fortalecerse Que no le sorprenda la capacidad de su nueva varita De percibir sus intenciones Sobre todo cuando la necesite Eso suena maravilloso, señor Olivander Le dejo con sus asuntos Venga a verme de nuevo Si alguna vez puedo ser de más ayuda Próxima visita Sala de pociones Te doy la bienvenida a Pociones J. Pippin Discúlpeme, señor Ah, qué suerte Cuando escuché la campanilla Pensé que eras la señorita La Wang Aunque no es como que fuera a venir aquí Aunque no creo haberte visto antes por aquí La verdad es mi primera vez en Hogsmeade ¿De verdad? Vaya Parry Pippin a tu servicio Y esto es Pociones J. Pippin Pociones para todas las enfermedades Hola, Jose Está en el cartel, por supuesto Pero mi abuelo siempre me hacía decir lo completo ¿Cómo te puedo ayudar el día de hoy? La profesora Weasley me envió por unas recetas Acabo de entrar a Hogwarts Eras tú de quien me habló en el mensaje de la lechuza Exactamente Aparte tus cosas de inmediato Asumí que, si eras como yo cuando tenía tu edad Querrías tu ración de pociones Bueno, las que necesito son esta poción Ederus Y la otra es Herbovitalizante Receta de poción curativa Que creo que es la que tengo yo La que me regaló el profesor Me falta una tienda y terminé en el pueblo Para ir a ver a Wistler Visita el nabo mágico Llegamos aquí Ah, hola, hola Hola, amigo Disculpe, señor Estoy aquí por las semillas Que la profesora Weasley ordenó que recogiera Ah, el dictamo para la nueva incorporación de quinto año Exacto, amigo Debe ser tú, ¿no? Por las barbas de Merlin Comenzar Hogwarts en quinto año Debe ser mucho trabajo para ti En absoluto Elijo verlo todo como una gran aventura Felicidades No todos tienen la frialdad para aceptar las cosas como tales A propósito, me llamo Timothy Tisdale Y esta es mi tienda El nabo mágico Dejo las carretas afuera porque me gusta hablar con la gente Y no puedo hacerlo si me escondo adentro, ¿o sí? Supongo que no Además de las semillas, tengo muchas plantas Cosecho todo yo mismo Y me especializo en ingredientes para pociones Hasta Pippin compra en mi tienda ¿Qué te parece si te doy un paquete de semillas de dictamo? Busco de las de dictamos Exactamente Entonces vamos a buscar a Sebastián Que nos está esperando en la plaza Oficialmente tengo todos mis suministros Excelente ¿Conseguiste lo que necesitabas para tu hermana? Lo hice Así que supongo que el mundo es nuestro Veamos qué más podemos hacer Ay, chicos Lo que yo quería Acción ¿Y esto qué es? Dios Mira, tiene la misma armadura del duende Aquí todo el mundo sabe a la magia No, no me dejaron a mí peleando Los edificios lejos del pueblo Los reviento Otro más ¿Será que vienen conmigo? Levioso Con Pingo Me revienta Pingo ¿Lo estamos debilitando de alguna manera? Sigue así Eventualmente lo agotaremos ¡Protego! ¡Le di otro! No, al tipo no le puedes esquivar a alguien Tienes que esquivarlo obligado por un... ¡Protego! Haciendo del dodge ¡Te dio! ¡Sebastia! ¡Cuidado, amigo! ¡Lo esquivo! ¡Mira, aprende, Sebastia! ¡Oh, mira! ¡Hay una cruz aquí que se puede romper! ¡Protego! ¿Qué fue eso? ¡Un poco de su propia medicina! ¡Un poco de su propia medicina! ¡Sebastia! ¡Te lo buscaste, torpe salvaje! Está dudando Solo faltan unos cuantos golpes más ¡Lo tenemos! ¡Levioso! ¡Bien, Sebastia! ¡Con Pingo! ¿Te dices para invocar la magia antigua? ¡No, no, no, no! ¡Me rompo! Aquí es donde te empieza a enganchar el juego Y a ver si empieza la peledita y la cosa ¡Santo cielo! ¡Un segundo troll! ¿Ustedes dos derrotaron a un troll adulto? ¡Yo y Sebastián! Eso creo A decir verdad, no recuerdo mucho Por las barbas de Martín Debería estar nervioso Ya hemos llamado ¿Está bien? Sí Y nos complace ayudar Diría que ayudar no le hace justicia Vaya osadía En el camino a volverse a Auror Si me lo preguntan Si no les lastimaron Tal vez no les moleste ayudarme A poner algunas cosas ¿Dónde estaban? Ah, yo sé construir para atrás rápido Yo construí de repente eso Tranquila Gracias De nuevo Mira Te enseño cómo se construye Repara Esto es easy, ¿eh? Listo Sí, es que yo juego Minecraft Y construyo muchas cosas Hola Un momento Entonces tengo esta habilidad Quiero ver qué necesitan Bueno No se preocupe Esto es un segundo Ahí viene Todas las cajitas en orden Perfecto Beautiful Vi una página volando, ¿eh, chicos? Oye, tengo que ver si Ya con estas cosas que he encontrado Tengo alguna recompensa más Que esos salían En desafío Puede ser, ¿eh? Ah, sí Creo que era aquí Mira, aquí tengo algo Entonces si voy ahora a equipo Debería estar ahí, ¿no? Ah, mira Cambiar apariencia Uy, mira esta Esto me gusta Me gusta lo de la apariencia, ¿eh? Habla con el tendero El señor Hill no hace más que alabarte Un cafecito ¿Me tomas un cafecito, chica? Hola, señor Creo que no nos conocemos Me presento Soy Augustus Hill Un sastre extraordinario Quiero agradecerte por la admirable valentía Que demostraste al luchar contra esos trolls Sin mencionar que ayudaste a devolver La tranquilidad a Hogsmeade Estaba feliz de poder ayudar Francamente Mereces la orden de Merlin Pero puedo ofrecerte algo mucho más Provechoso Soy el dueño de harapos finos Moda para magos En mi inventario verás artículos únicos Que ofrecen ciertas Protecciones, por así decirlo Protecciones que salvan la vida Y como sospecho que este no será Tu último enfrentamiento peligroso Me gustaría darte este juego de túnicas A modo de agradecimiento Por lo que hiciste hoy No, señor Es demasiado generoso de su parte Gracias, señor Gracias, señor G Es muy generoso de su parte Es lo menos que puedo hacer Ahora, pruébatela para ver si te va ¿De acuerdo? Hay mucho para que examines hoy Tómate tu tiempo Bueno, bro, esto es una mier... Bueno, a ver, se lo agradezco, ¿no? Se lo agradezco, pero... Es una mierda del lado de lo que tengo yo, bro ¿Tú no has visto lo que tengo yo? Vista previa Es horrible, amigo ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.